¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a revisar el chaleco de Aoniyye, el E884. Es el chaleco más económico que tiene Aoniyye. Es un chaleco que a mí me costó 300 pesos vía Aliexpress. Es un chaleco que yo he visto también en Mercado Libre, aproximadamente 500 pesos. Si no tienen prisa por comprarlo, les recomiendo que lo compren en Aliexpress, les va a llegar como en un mes y medio. Comenzando con las bolsas frontales, nos permiten llevar botes de 300 mililitros, dos botes, y el chaleco está lleno de reflejantes en todo el chaleco. Es un chaleco que viene en cuatro colores, es este, el rojo, el rosa y el gris. También tiene una bolsa en esta parte donde podemos llevar las llaves del carro, monedas, billetes. No cabe ninguna credencial, es una bolsa un poquito pequeña, más exclusiva para llaves y dinero. Seguimos con los reflejantes en la parte de arriba, en los hombros, y la parte trasera, en esta bolsa de aquí, que lleva cierre con un magneto, con un imán. Es una bolsa más o menos grande, en donde podemos llevar un impermeable, el teléfono, una lámpara. Una recomendación que les hago es no llevarla al máximo. ¿Por qué? Porque si la llevamos al máximo no alcanza a cerrar el imán. Ahora que la probé, perdí mi lámpara porque la llevaba a su máxima capacidad, no estaba cerrada el imán, entonces de repente botó la lámpara y él se quedó. A este chaleco le hicimos la prueba, fuimos, corrimos como unos 12 kilómetros con él. Es un chaleco bastante cómodo, bien ligero, yo creo no pesa más de 100 gramos, sin los botes llenos. Es un chaleco que se acomoda muy bien al cuerpo, cierra de manera frontal con un clip y de manera lateral tiene dos ajustadores que nos permiten que la hagamos más grande o más chica dependiendo de nuestro tamaño. Es una mochila que solo viene en unitalla, se puede usar desde niños hasta adultos. Este chaleco yo lo recomendaría para alguien que esté iniciando en el mundo del trail, inclusive para niños que están empezando a correr y que necesitan llevar su hidratación o gente que no va a correr más de 20 kilómetros por la capacidad limitada que traemos de equipo y de hidratación. Y bueno amigos, esa fue la revisión del chaleco E884 de Aonigie. Esperamos que les haya gustado, déjenos sus comentarios, suscribanse al canal y nos vemos la que sigue.